Ahora quiero contarles, así como les contó Ignacio y otros expositores, un viaje. Yo les voy a contar otro viaje, un dulce viaje, y ya van a ver por qué es dulce el viaje. Y es un viaje que duró 25 años. Hoy es un día muy especial y fue de casualidad. Yo venía hoy, me cuentan, hoy es 5 de julio del 2018, mi carrera comenzó el 5 de julio de 1993. Exactamente hace 25 años. Y lo que les voy a contar a ustedes es una historia de 25 años, una historia de alegrías, una historia de tristeza. Es una historia igual que cualquiera de las historias de ustedes, pero a mí me toca estar contándola un ratito acá. Una historia que tuvo que ver con crisis, con posibilidades de irnos afuera, pero que sucedió completamente en la Argentina y que nos inspiró muchísimo, que involucró muchísima gente. Una dulce historia y un dulce viaje porque trata de una proteína, me puedo mover sin problema, ¿no? Trata de una proteína que interacciona con, que une azúcares y por eso es un dulce viaje. No los azúcares que comemos nosotros todo el día, sino otros tipos de azúcares, pero que ejerce su función uniendo azúcares. Por otro lado, es un dulce viaje de un descubrimiento inesperado, es lo que se llama en inglés serendipity. Algo que realmente no esperábamos que suceda, les voy a contar cómo sucedió y que jamás cuando comenzamos nos hubiésemos imaginado que estábamos frente a un posible tratamiento para el cáncer y enfermedades autoinmunes y no nos hubiésemos imaginado en ese momento que en este momento estábamos parados al lado de empresas pudiendo negociar la posibilidad de que esas patentes que pertenecen completamente a la Argentina puedan realmente transformarse en un bien común para la comunidad y que pueda ayudar a la gente a vivir un poco mejor. En ese momento era lo que a mí no me gusta decir que es ciencia básica, porque la ciencia básica es ciencia para el conocimiento, ciencia por curiosidad, ciencia para aprender. Esa ciencia para aprender, ese viaje de ciencia y de conocimientos nos llevó a juntar un conjunto de elementos y proponer estas nuevas terapias. Yo voy a tratar en 15 minutos, no es más fácil, la gente que me conoce sabe que me gusta hablar mucho, entonces me es difícil en 15 minutos, pero voy a tratar de transmitirles nuestra historia y qué es lo que nos pasó estos años. Para poder comenzar vamos a tratar de repasar algunas cuestiones fundamentales de para qué nos sirve el sistema inmunológico. Todos tenemos un sistema de defensas, un sistema que nos va a defender de cualquier microbio que nos pueda invadir, cualquiera de ustedes en este momento puede ser infectado por una bacteria porque se pincha con un clavo, por ejemplo, que tiene la toxina tetánica. Con un virus porque está, después del abrazo, tosió a alguien y tiene el virus de la gripe, y bueno, y nos contagió el virus de la gripe. Con un hongo, si salimos esta mañana de una pileta que tenía un hongo, inmediatamente nos infectó con un parásito, pero también la noticia es que todos tenemos células malignas que están creciendo. Y sin embargo, nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico, es tan sólido, es tan fuerte, que nos está defendiendo. Ha evolucionado de modo tal de poder defendernos contra cualquier agresor. Nosotros en inmunología le llamamos antígeno. Cualquier agresor externo, cualquier agresor que sea peligroso. Por lo tanto, todos nos estamos defendiendo de tumores, todos nos estamos defendiendo de microbios constantemente, y es lo que podemos ver gracias a una orquesta de células y moléculas que nos permiten y que hacen el sistema inmunológico. Yo voy a tratar de simplificarles toda una cursada de un año de inmunología en dos de diapositivas. Pero, como siempre les digo a mis chicos, ustedes levanten la mano, si yo estoy aburrido, me dicen, me bajo, lo que quieran. Bueno, también sucede con tumores, y en el microambiente tumoral, así como en la vida misma, está compuesto de héroes y algunos villanos. El problema es que dentro de las células que rodean a un tumor, uno pensaría que si un tumor está rodeado todo el tiempo de células de nuestras defensas, significa que nuestras defensas van a poder eliminar al tumor. Pero muchas de esas células inmunológicas son malas, son villanos. Y, como en la vida misma, los héroes se transforman en villanos muchas veces, y los villanos se transforman en héroes. Entonces, la historia que vamos a ver y el viaje va a ser un viaje de héroes y un viaje de villanos. ¿Cómo sucede este viaje? Si nos infecta un microbio, cualquiera de ustedes, con cualquiera de los ejemplos que les di, de hongos, parásitos, virus, o cuando está creciendo un tumor, las primeras células que se ponen en contacto son células que están vigilando por todo el organismo, por el pulmón, están vigilando en el riñón, están vigilando en la piel, y tienen, como dice la palabra, dendritas, que se van extendiendo. Esas son las células dendríticas. Las células dendríticas van pasando y dicen, bueno, acá hay un peligro, acá hay otro peligro, acá hay otro peligro, y van captando el peligro. Inmediatamente que captan... ¿Es un peligro? Me imaginaba, por eso di el ejemplo. Entonces, cuando captan el peligro, inmediatamente viajan por unos vasos que se llaman linfáticos, que todos habrán encontrado, viajan, 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 mientras lo toman, lo captan, y se lo van a ir a presentar al ejército de linfocitos. El ejército de linfocitos no anda dando vuelta por todos los tejidos, pero surge de un órgano muy chiquitito que se llama timo. Ese órgano que va involucionando en nuestra vida, y que lo tenemos muy grande y muy desarrollado cuando va creciendo el feto, y luego cuando el niño tiene su infancia, hasta los 13 años que va involucionando, ese timo se llama la escuela de la vida. Ahí aprende el linfocito todo lo que tiene que reaccionar. O sea que sale preparado por si nos infecta un virus, una bacteria, un parásito, un hongo o un tumor. Es increíble la variedad y la diversidad. O sea que todos estamos preparados para reaccionar con absolutamente todo lo que nos puede infectar. Inmediatamente entonces esas células dendríticas le presentan, llegan a un órgano que se llama ganglio linfático, y ahí sucede el encuentro cercano del tercer tipo. Ustedes vieron la película, me imagino, porque son muchos de mi edad, otros muchos más jóvenes. Pero bueno, básicamente ahí sucede el encuentro cercano del tercer tipo. Imagínense que ahí el linfocito llega por las venas de la sangre, la célula dendrítica llega por los vasos linfáticos, y la célula dendrítica va buscando, es como cuando uno va a la discoteca. Supongamos el señor se va a bailar a una discoteca. No sé, están casados. No, no es el mejor ejemplo. No quiero separar parejas el día de hoy. Pero el señor va a bailar a una discoteca y se encuentra con la señora. Pero ¿cómo hacemos para que en una discoteca que hay miles de millones de células, miles de millones de personas, se encuentren justamente con el amor de su vida? Entonces, el señor va, presenta, es la célula dendrítica que llega, tiene un determinado antígeno para presentar. El linfocito dice, sí, en el timo yo aprendí a reconocer ese antígeno. Por ejemplo, puede ser el antígeno de un tumor, el antígeno de un virus, de una bacteria. Y ahí se encuentran en una zona que se llama paracortical, que sería como la barra, donde uno toma tragos y empieza a charlar. Y ahí decide si va a ir al cuarto oscuro después. Pero en principio se juntan ahí en la barra. Y en el momento le dice la dendrítica, mira, yo tengo esto para contarte, no sé si te gusta, si es lo que vos esperabas en tu vida. Y el linfocito censa con el receptor que generó en el timo para ver si realmente es lo que le gustó. Si no, pasa derecho y sigue recirculando hasta que encuentra el amor de su vida. Pero si lo encuentra, si el receptor reconoce exactamente el antígeno foráneo que le presentó la célula dendrítica, ¡uh! Ahí pasa de todo. Imagínense una discoteca. O sea, van a bailar, después van al... No sé si existen las zonas oscuras en las discotecas, hace mucho que no, todavía. Pero van ahí y de un linfocito empiezan a producirse miles de millones de linfocitos exactamente iguales, que se llaman clones, que van a reaccionar exactamente con lo que ingresó. Por ejemplo, si fuese el virus de la gripe, son miles de millones específicos para el virus de la gripe. Pero si es un antígeno tumoral, son miles de millones de linfocitos que van a reaccionar contra ese antígeno tumoral. Entonces, esta es la célula dendrítica mostrándoles el linfocito T, el antígeno, a ver si va a reaccionar. ¿Vamos bien? Bien, buenísimo. Parece que tengo que hacer para acá. O me tengo que poner de este lado. Ahí está. Bueno, hay dos posibilidades. Ese linfocito, hay varias posibilidades, pero entre esas varias posibilidades, ese linfocito T puede ser un killer, si es un tipo bien emprendedor, puede ser un killer que va a ir a eliminar al tumor, pero también se puede transformar en un linfocito de memoria. ¿Para qué me sirven los linfocitos de memoria? Los linfocitos de memoria recirculan durante muchos años esperando que llegue ese antígeno de nuevo y reaccionan con muchísima más afinidad. ¿Saben ustedes cuál es la base de generar linfocitos de memoria? Algo que le hacemos a nuestros chicos y nos hacemos todos nosotros. La vacunación. La vacunación tan vapuleada por muchas personas que eligen no vacunar es importantísima porque genera linfocitos de memoria de por vida que van a poder reaccionar con cualquier otro antígeno. Nosotros, no solo es importante para nosotros, es importante también para cuidar a nuestro prójimo, para que aquellos individuos inmunodeficientes no puedan tener otras infecciones. Dicho esto, vamos a ver entonces, fíjense, un tumor libera antígenos, que están acá en rojo. La célula dendrítica los va captando, acá está el gándulo linfático, esta sería como la discoteca, que se encuentran, le presenta el antígeno, y de este linfocito se producen miles de millones de linfocitos, killers, que van a ir a matar al tumor. ¿Qué pasa? Cuando el tumor es muy chiquito y en muchas ocasiones, lo puede eliminar. Es lo que sucede todo el tiempo con células malignas que están creciendo. Pero cuando el tumor ya ha crecido en un tamaño significativo y en determinadas zonas anatómicas, no puede. El linfocito se queda paralizado alrededor y no puede matarlo. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué no puede el linfocito matar a un tumor si puede perfectamente matar a un virus, matar a una bacteria o matar a otro microorganismo? Y lo que se ha visto es que en realidad el linfocito te quiere matar y la célula tumoral, como si fuese otro ejército, empieza a contraatacar. Entonces, empieza a producir mecanismos de contraataque, estrategias para poder matar al linfocito antes que el linfocito mate al tumor o lo paraliza, lo deja exhausto. Entonces, el linfocito se queda y dice yo tengo el reconocimiento específico del tumor, tengo que matarlo, pero no puedo porque el tumor me mata primero. Esa fue una de las hipótesis que se postuló durante muchos años, pero que en realidad llevó a mucha gente a desentusiasmarse. ¿Y cómo podemos bloquear estrategias de contraataque? La única forma es conociéndolas. Si yo conozco al enemigo y si yo sé con qué me va a contraatacar el enemigo, puedo bloquear esas armas de contraataque. ¿Vamos bien? Bueno, bien. Perfecto. ¿Cómo comenzó esta historia? Esta historia comenzó en 1992. Yo era un estudiante todavía. Yo todavía no hacía investigación y en ese momento, en la Universidad Nacional de Córdoba, teníamos que elegir una materia para poder terminar nuestra carrera. Esa materia era estar en un laboratorio de investigación. A mí siempre me gustó la inmunología, pero no había laboratorio de inmunología. Pero lo que me dijeron es, mira, ahí al fondo hay un laboratorio donde trabajan en la retina del pollo y cae el lugar. Así que nada más lejano a mi vida y a lo que quería hacer de mi vida que trabajar en la retina del pollo. Pero me salvó la vida. Me salvó la vida trabajar en algo que yo creía que no era muy seductor para trabajar, porque eso me permitió esto que les voy a contar ahora. Primero de todo, me permitió conocer a mi primer mentor, que fue Carlos Landa. Carlos Landa para mí fue la persona que me enseñó todo lo lúdico de la investigación, a divertirme haciendo investigación y a ponerle pasión a la investigación. Y algo que me dijo es, mira, yo sé que te gusta la inmunología, entonces hagamos una cosa. Vamos a trabajar inyectando en conejos para poder hacer anticuerpos algunas proteínas del pollo para ver si el conejo hace anticuerpos. Yo escuché la palabra anticuerpos, dije anticuerpos. Inmunología, buenísimo. Entonces, ahí puedo realmente empezar a trabajar en anticuerpos y aprender, aunque sea, a hacer esa técnica. Bueno, pasó un año, después de ese año me recibí de bioquímico y allí decidí hacer un curso. Había un curso en el Instituto Beisman de Ciencias en Israel que es de inmunología molecular que se da cada cinco años y es un curso buenísimo donde aprendí muchísimas técnicas. Volví al país y en la cátedra de inmunología decía necesitamos ayudantes. Bueno, ahí entré a hacer mi tesis doctoral en la cátedra de inmunología y al principio durante casi un año hasta fines del año 93 hice experimentos en un proyecto que me habían dado que no me daban absolutamente ningún resultado. Estaba en una crisis total, perdía todos los concursos, perdía las becas y en un momento me acordé los anticuerpos que habíamos hecho con Carlos Lande. Para hacerles una historia larga corta, esos anticuerpos yo me los había dado Carlos Lande y estaban en el freezer de la casa de mis padres. Así que le hablo a mi madre típica y en yamame entonces le digo por favor ¿están todavía los tubitos que te dejé? Por supuesto están con el pescado con todo. Así que bueno, me dio los tubitos y uno de esos tubitos tuvimos suerte porque también hay una cuestión aleatoria acá de por medio donde uno de esos anticuerpos reconoció en un ensayo una proteína que en ese momento no sabíamos de qué se trataba pero que me salvó la vida porque el otro proyecto realmente no me salía y jamás hubiéramos pensado que este proyecto me llevaba a donde estamos parados en este momento. Una cosa interesante que veíamos es que esta proteína la expresaban estas células presentadoras de antígenos como células dendríticas también los macrófagos pero estaba muy expresado había muchísimo en tumores. Los tumores tenían entre 10 y 100 veces más de esta proteína cuando la purificábamos esta proteína y la poníamos en cultivos en la placa en linfocitos los linfocitos T se morían y yo dije uy qué desastre que soy para hacer investigación seguro hay algo tóxico que estoy poniendo que hace que todo lo que tengo en la placa se me muera y bueno estábamos sin darnos cuenta ante un nuevo paradigma galactina 1 que era esta proteína mataba al linfocito T en esa época ni siquiera sabíamos que era galactina 1 cuando la poníamos en las bases de datos era una proteína que unía azúcares y que además cuando yo la purificaba de los tumores o de los macrófagos eliminaba esos linfocitos T su expresión se hallaba muy incrementada en tumores y se asociaba a la malignidad este es el pabellón argentino donde comencé mi tesis doctoral en este camino que comenzó de 1992 y terminó la tesis doctoral en 1998 con Clelia Riera que fue mi segunda mentora de mi tesis doctoral y esta es galactina 1 en sociedad son dos dominios que interaccionan con azúcares entonces empezamos a pensar si los tumores tienen mucho la verdad es que no fue demasiado inteligente lo nuestro o sea si los tumores tienen mucho y además mata al linfocito T ¿no será que los tumores utilizan esta proteína para poder contraatacar? ese famoso mecanismo de contraataque para poder evadir la respuesta inmunológica y nos planteamos esa hipótesis yo en su momento casi siempre cuando uno termina el doctorado se va afuera a hacer una estadía postdoctoral yo tomé la decisión de no irme y fue una etapa difícil imagínense 99, 2001 2000, 2001 en el país pero si me vine a la Argentina y llegué llegué al hospital de clínicas en 1999 tuve la suerte que me recibieron para hacer la beca postdoctoral en el laboratorio de inmunogenética en el tercer piso del hospital de clínicas José de San Martín básicamente ahí con el doctor Leonardo Feinbo había lugar en una mesadita chiquita pero pude hacer experimentos y la hipótesis era tratar de demostrar si galectina 1 producida por tumores le permitía evadir la respuesta inmunológica en ese momento era un momento muy difícil del país pero yo recuerdo haber pedido subsidios de investigación y que me decían eso es ciencia ficción el linfocito mata al tumor ¿cómo van a pensar que el tumor mata al linfocito? si el linfocito el paradigma es que el linfocito tiene que matar al tumor bueno lo mismo seguimos caminando y con mi primer becaria doctoral nos propusimos investigar este tema y lo que demostramos para hacerles una historia larga corta es que los tumores a medida que van creciendo producen altos niveles de esta proteína de gal 1 ahora más le vamos a llamar gal 1 por la abreviatura de galectina 1 lo que hace es matar linfocitos T que están acercándose primero los paraliza y después le traduce señales que les permiten morir entonces pensamos esto lo vimos en melanoma y nos tiramos el lance cuando terminó todo vamos a mandar a la revista cancer cell una cosa hecha completamente en la argentina pensábamos que lo iban a rechazar enseguida y tuvieron tuvo muy buen impacto y no solo lo aceptaron sino que lo aceptaron en la tapa y le pusieron the sweet kiss of death el dulce beso de la muerte galectina 1 y el escape tumoral fíjense estos son no les voy a contar experimentos lo prometo pero este es solo un experimento donde estos son tumores que expresan altísimos niveles de galectina 1 fíjense lo que sucede cuando se le baja la cantidad de galectina 1 el tumor empieza a achatarse porque al no matar linfocitos T le permite que el linfocito T mate al tumor empezamos a trabajar inmediatamente cuando publicamos este trabajo nos llamaron de Harvard de la universidad de Harvard yo decía que me llaman a mi que no me fui afuera de la universidad de Harvard la doctora Margaret Sheep y lo que me decía es mira yo trabajo el linfoma Hodgkin y a mi el gen que más me aparece en el linfoma Hodgkin es justamente galectina 1 podemos hacer un experimento y demostramos que las células de Ries Steinberg que son las células del linfoma Hodgkin tienen muchísima galectina 1 y que es la responsable también de que los linfocitos T no se mueran de que los linfocitos T no puedan eliminar a ese tumor esperamos unos años y el paradigma se extendió a diferentes tumores muchísimos laboratorios en el mundo ahora hay 65 laboratorios en el mundo que trabajan en galectina 1 empezaron a tratar de reproducir estos hallazgos yo siempre cuando hablo con mis becarios y con mi gente les digo es bueno publicar los hallazgos es bueno patentar para cuidar la propiedad intelectual pero lo más importante que nos puede pasar a los científicos es que alguien pueda reproducir los resultados que estamos haciendo ¿por qué? porque estamos en un momento de crisis de reproducibilidad donde muchos resultados a veces en los países desarrollados se hacen con tanta rapidez que muchas veces no se pueden reproducir por otros laboratorios por lo cual nosotros estábamos muy excitados en tratar de ver si otros laboratorios podían reproducir y hoy en día ya en casi todos los tumores se ha podido demostrar la importancia del rol de galectina 1 en el escape tumoral y entonces pensamos ¿podría ser entonces que galectina 1 contribuya cuando está escapándose la respuesta inmunológica también a las metástasis? porque si está permitiendo que el tumor se escape y no lo controla el sistema inmunológico probemos a ver si en un tipo de tumor que hace metástasis que es el cáncer de mama que hace metástasis en pulmón veamos metástasis en los pulmones y realmente esto fue muy interesante y muy lindo esto fue el trabajo de Tomás Dalotto y Mariana Salatino algunos voy a poder nombrar y otros no porque son muchísimos pero por suerte estuvieron todos en el escenario básicamente este es un pulmón proveniente de un tumor o es una metástasis pulmonar de un tumor que tenía muchísima galectina 1 fíjense como está necrosado y como está afectado por las metástasis y este es un pulmón limpio de un tumor que no tenía galectina 1 con lo cual dijimos bueno galectina 1 entonces modula el escape tumoral y también modula la metástasis o sea que es un blanco terapéutico muy interesante para poder llevar a la clínica bueno y ahí comenzó otra historia que fue en el año 2007 decidimos mudarnos por una invitación al instituto de biología y medicina experimental tuvimos la gran alegría que el doctor Eduardo Charro el doctor Eduardo Charro nos invitó y básicamente llegamos al instituto de biología y medicina experimental ahí pudimos investigar más mecanismos Marta Toscano demostró cómo hacía galectina 1 para matar a los linfocitos T cubiertos de azúcares Juan Ilarregui demostró cómo galectina 1 generaba células dendríticas las paraliza esas células dendríticas y les impide presentar el antígeno a los linfocitos T o sea que galectina 1 es un villano es un enemigo que impide que pueda llegar que puedan producirse estas proteínas tuvimos la alegría de publicar estos dos trabajos en Nature Immunology que para nosotros también fue una gran felicidad y después lo que nos preguntamos es ¿podríamos? ¿cinco minutos nada más? ¿puede ser? si no terminamos no hay problema me extendí me extendí un poquito bueno la pregunta que nos hicimos ¿por qué tenemos una proteína que en realidad es una villana? a nosotros nos conviene tener un villano adentro y entonces empezamos a pensar algún sistema de nuestro organismo que necesita protegerse de los linfocitos y llegamos al embarazo el embarazo es eso si la señorita queda embarazada el señor ya vamos a seguir haciendo el ejemplo si se haga una transfusión si se haga una transferencia un trasplante de piel seguro la señorita lo va a rechazar pero ¿ustedes tienen hijos? ¿dos? bueno no lo rechazaron y están muy bien eso significa que fueron protegidos que el sistema inmunológico de la señora no dañó al feto entonces nos preguntamos ¿no será que Galactina 1 está en el embarazo y juega un rol importante? y esto fue lo que demostramos justamente que en respuesta a la progesterona Galactina 1 lo que hace es crear un circuito que paraliza la respuesta inmunológica y que evita que la respuesta inmune materna dañe al feto esto lo publicamos en Nature Medicine y después vino al laboratorio Diego Crossy y nos encontramos con una enorme sorpresa la enorme sorpresa es que Galactina 1 no solamente permitía evadir la respuesta inmune sino le permitía al tumor generar vasos sanguíneos y eso es malo para el tumor porque los vasos sanguíneos les llevan oxígeno permiten que se ramifiquen y permiten metastasizar entonces bajo cualquier punto de vista tenemos que bloquear Galactina 1 y este trabajo sobre angiogénesis nos dio una alegría enorme porque nos permitió publicar dos trabajos que fueron tapas una tapa de la revista Cell que es la revista más importante poniendo un nuevo paradigma del crecimiento de tumores a través de la vascularización y dijimos ¿cómo podemos prevenir? ¿cómo podemos eliminar Galactina 1 proveniente del tumor? generamos anticuerpos monoclonales y esto es lo que nos está permitiendo llegar a la clínica y ¿cómo funciona la terapia? los anticuerpos monoclonales como este Checkpoint Charlie fíjense están los soldaditos que quieren matar al tumor se levantan las barreras de Galactina 1 los linfocitos pueden así eliminar al tumor y esto se inserta dentro de una revolución enorme de la inmunoterapia donde la cura es interna la cura tiene que ver con potenciar la respuesta inmunológica después vimos que Galactina 1 al matar linfocitos T también nos permitía ella misma suprimir la respuesta inmunológica y en ese caso es un héroe ¿por qué? porque mata linfocitos T que si estuvieran de más todos esos miles de millones de clones podrían empezar a dañar nuestros órganos y si dañan nuestros órganos ¿qué estarían generando? enfermedades autoinmunes como artritis esclerosis múltiple y esto nos permitió actualmente construir otro fármaco una supergalactina para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes por lo tanto tenemos un anticuerpo para cáncer y una supergalactina para autoinmunidad esta supergalactina suprime las enfermedades autoinmunes y finalmente Galactina 1 lo podemos poner dentro ustedes todos conocen el caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde Galactina 1 es el dulce caso de doctor Jekyll y Mr. Hyde cuando es doctor Jekyll cuando es mala promueve las metástasis y la generación de tumores cuando es buena cuando es Mr. Hyde promueve la eliminación de linfocitos T que si no nos causarían autoinmunidad en cada situación patológica es un héroe bombillano como nosotros mismos finalmente cómo podemos traducir estos descubrimientos científicos en transferencias tecnológicas y aplicaciones terapéuticas tenemos cuatro plataformas que nos permiten transferir a la clínica de enfermedades autoinmunes de inmunoncología de inmunodermatología y de enfermedades inflamatorias gastrointestinales hemos terminado la etapa de descubrimiento de dos de ellas y estamos ya comenzando los ensayos preclínicos de toxicidad y seguridad para poder llegar a lo que van a ser los ensayos clínicos y la aprobación regulatoria este cartoon simboliza a mí me gustó mucho no sé si por qué es gordito y pelirrojo como yo pero decía yo solo estaba frotando los palos para ver qué pasaba no sabía que daría lugar a una aplicación práctica a un emprendimiento finalmente cómo podemos lograr que descubrimientos científicos desarrollados en Latinoamérica generen inclusión y disminuyan la brecha de inequidad en otro continente y eso a través de colaboraciones colaboraciones entre nuestro país con diferentes provincias que es una de las cosas que más orgullo nos ha dado poder generar con esta proteína y colaboraciones en el mundo esto salió de la Argentina y pudimos empezar a hacer colaboraciones con distintos países del mundo y una enorme sorpresa es que el año pasado me nominaron nominaron al equipo en realidad porque también es un premio del equipo a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos por este descubrimiento y nos llevó realmente de alegría bueno y acá tenemos el futuro esta última diapo simboliza nuestros sueños qué es lo que estamos ahora preparando y en qué somos optimistas estamos en principio tratando de generar gracias a la ayuda de privados también del Estado el Instituto Interdisciplinario de Inmunología de Cáncer probablemente en Ciudad Universitaria y un emprendimiento que se llama Galactic Technology Galtech para ver si todo esto que comenzó en nuestro país puede finalizar en nuestro país y puede ayudar a miles de pacientes que lo necesitan muchas gracias Gabriel Rabinovich no sé cuánto entendí pero me voló la cabeza es increíble lo que cuando nos ponemos las filas y armamos equipos podemos lograr ojalá eso siga avanzando y pueda mejorar como decía Gabriel la vida a tanta gente y y y y y y y y y